¿Acaso soy cuto? ¿Acaso soy cuto? No, buquete lo mismo, vaya, agarra la mochila y te va, pey ¿Acaso soy cuto para que te dé lastima? No, viejo, no, buquete lo mismo Hay que alucinar con otro personaje No con el mismo Ah, vaya, pues no, ¿qué no es eso? ¿Aprende a bailar vos? No, yo no puedo A ver ¿Ustedes vienen aquí? A ver, a ver A hacer polémica